Se ha hecho viral este video y muchos entran en pánico porque el mar se convierte en sangre. Quiero que mires con mucha atención este video hasta el final y que en los comentarios me dejes saber qué opinas. Sin más que decir, veamos el video. Mira lo que acaba de pasar, esto ya no tiene explicación. Ahora el mar se ha convertido en rojo como la sangre, trayendo un escenario completamente apocalíptico. Y no solo eso, sino que en otras partes del mundo la tierra se está comenzando a abrir inesperadamente, dejando profundos abismos y agujeros llenos de agua hirviendo. Y tras este raro acontecimiento, no hay duda que en el mundo están comenzando a pasar cosas muy inusuales. Tanto así que esto ya está causando un gran escándalo en las redes sociales. Así que miremos todo esto con mucha pero mucha atención. Primero el mar comienza a teñirse de rojo como la sangre sin explicación alguna. Esto acaba de pasar en la isla de Ormuz en Irán y ha causado asombro en todos los habitantes de estos lugares, ya que a la verdad parece un escenario apocalíptico. Y esto ha traído la visita de muchos turistas y residentes, pero las autoridades han advertido a todos que no se bañen en esta playa. Pero ante este raro fenómeno, los especialistas han manifestado que no debemos alarmarnos, ya que afirman que es un fenómeno natural y dicen que es causado por las altas concentraciones de óxido de hierro que hay en estos lugares. Pero también advierten a las personas que no se bañen en estas playas, ya que los niveles de óxido se están elevando más de lo normal. Y bueno, este raro acontecimiento a mi punto de vista sí me parece muy pero muy extraño. Y aunque los científicos hayan dado una respuesta, a mí no me convence del todo esa explicación. Porque yo sé y estoy seguro que nada de lo que está pasando en estos tiempos es normal. Así que tu amigo que ves este video, no te vayas a aferrar a lo que diga el hombre o la ciencia. Aférrate a lo que dice y nos enseña la palabra de Dios. Y después de ver todo esto, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que esté pasando? Te estaré leyendo en los comentarios. ¡Tremendo esto! Observa eso con atención, es impresionante. Ahora una enorme grieta de 500 metros de largo acaba de aparecer inesperadamente en San Luis Potosí, México. Los habitantes afirman que escucharon un fuerte estruendo en la madrugada. Y al amanecer se encontraron con esta enorme grieta en todo este lugar. Y claro, esto ya ha dejado impactado a muchos residentes de este país, ya que aseguran que nunca habían visto algo así. Y ahora las autoridades del lugar han advertido a las personas que se alejen de toda esta zona, ya que puede ser muy pero muy peligroso. Y científicos han anunciado que debemos estar preparados, ya que se podrían seguir abriendo enormes grietas en varios lugares. Y claro, manifestaron que todo esto es causado por los cambios climáticos y las altas temperaturas. Y el fuerte cambio climático no solo está afectando este lugar, porque algo muy parecido está pasando en otros países. Mira, por ejemplo, hace dos semanas pasó algo muy inusual que dejó sorprendidos a muchos en África, pues la tierra comenzó a partirse en dos sin ninguna explicación. Y mucha gente de esta zona han dicho que no pueden creer lo que está pasando y lo que están viendo con sus propios ojos, ya que nunca pero nunca habían visto este tipo de acontecimientos en sus tierras. Y mira, también en Rusia está pasando algo muy pero muy parecido, pero aquí se están abriendo enormes grietas de las cuales está emergiendo agua hirviendo. Mira con tus propios ojos, la gente no encuentra ninguna pero ninguna explicación. Y bueno, quizá la ciencia podrá decir que todo esto es causado por los fuertes cambios climáticos, pero la verdad yo creo que todo esto es causado por la desobediencia de los hombres y por el terrible aumento del pecado y la maldad en todos estos tiempos. Pues las santas escrituras nos enseñan que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y no hay duda que ya estamos en esos tiempos, porque el hombre y la humanidad prefieren vivir errados y lejos de Cristo. Pero tu amigo que ves este video, sí, déjame decirte que todavía tienes la oportunidad de recibir este grande amor que Cristo nos ofrece. Así que no pierdas más el tiempo. Y bueno, antes de terminar, no te olvides que la Biblia nos enseña que hasta el día de hoy la tierra gime con dolores de parto, porque la llegada de nuestro Redentor está muy pero muy cerca. Amén. ¿Escuchaste eso? Está cerca la llegada de Jesús. ¡Guau! Y bueno, sin más que decir, espero haberte logrado informar un poquito ante todo lo que está pasando en el mundo entero. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida y no te olvides de compartir este importante video. Empezaré diciendo que la ciencia nunca ha creído en la existencia de Dios. No le dan credibilidad a la Biblia, no creen en ella. Por lo tanto, intentarán decir que lo que está sucediendo hoy día es propio de la naturaleza. Sin embargo, nosotros que conocemos la verdad, que compartimos una misma fe en Cristo Jesús, sabemos que lo que está pasando hoy día no es normal. Los fenómenos que se están presentando quieren decir algo y nos están poniendo en alerta sobre un acontecimiento que muchos no quieren aceptar. Muchos están siendo los ciegos ante la realidad de que Cristo pronto viene, la tierra está gimiendo, el pecado ha aumentado, la maldad junto a la violencia ha incrementado, pero la gente está tan ocupada en caminar directo hacia la muerte, directo hacia el pecado, que no se da cuenta de lo que la tierra está intentando decir. Alguien me dijo en un comentario que nosotros estamos más afanados porque Cristo venga, a lo que Cristo quiere venir, y la realidad es que muchos están haciendo los ciegos ante esta gran verdad. El enemigo tiene a muchos engañados, pues a pesar de ver las señales, no quieren aceptarla. Cuando estudiamos a profundidad la Biblia y aquellas cosas que estaban supuestas a pasar antes de que Cristo venga, nos damos cuenta de que todo se está cumpliendo al pie de la letra. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia habla de diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Las prudentes se prepararon y tomaron aceite suficiente, y a la llegada del esposo estaban listas, pero las insensatas se descuidaron, tomaron el aceite que consideraron prudente, y no tomaron más aceite del que necesitaban. Por lo tanto, cuando llegó el esposo no pudieron entrar a las bodas. Y qué triste sería que con tantas señales cumplidas, tú te quedes el día en que Cristo venga por su iglesia. La gente que de verdad entiende esto está alerta, porque conoce que hay un acontecimiento pronto a suceder. Hay otros a los que el enemigo tiene tan engañados, que no se dan cuenta de esta gran verdad, y están más ocupados en satisfacer sus deseos, que en mirar hacia el cielo y caminar bajo la voluntad de Dios. La palabra dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, por lo tanto está dando señales de alerta, para que abras tus ojos, y te des cuenta de que muy pronto el reloj sonará, la trompeta sonará, Cristo vendrá por su iglesia. Dios no quiere que te quedes, por lo tanto es momento de prepararte, de asumir el reto, de ir en pos del propósito que Dios tiene para contigo. No entiendo cómo mucha gente rechaza una salvación tan grande, un sacrificio tan grande que por amor Jesús hizo, a pesar de que no lo merecíamos. Es momento de pensar, el mar se convierte en sangre, la tierra se divide sin ninguna razón, tiempo atrás los animales estaban vueltas en círculos, y esto se vio en muchos países, en muchas especies, es tiempo de pensar y analizar, lo que dice la palabra se está cumpliendo, las profecías al pie de la letra se están manifestando, no es tiempo de dormir, es tiempo de correr hacia la presencia de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Él es el camino hacia la salvación, Dios te ha amado sin condición, por lo tanto, abracemos esta gran oportunidad de ser salvos, que Dios hoy nos está dando, el mundo nada te va a ofrecer, el pecado es el camino a la muerte, pero vivir en Cristo, es el camino a la vida, Cristo viene, y aunque la ciencia diga lo contrario, sabemos, que un gran acontecimiento se aproxima, acércate a Dios, Él hoy te quiere salvar, que Dios te bendiga.